Hoy aquí estamos en mi canal y como pueden ver hoy vamos a hacer un día de bichotas Ya tengo mi ropa lista, me puse unos shorts Esta espada me la voy a quitar, no me gusta Si quieren que haga un video con mi avatar verdadero, díganme porque lo puedo hacer La verdad no me importa cambiarme el avatar, la verdad lo único que importa es que vamos a hacer un día de bichotas Vamos, creo que no hay nadie, bueno casi no hay nadie en este juego Hay como 10 personas apenitas porque ahorita los niños andan saliendo de la escuela y eso no tienen tiempo bueno Sigamos Acá estoy mirando un anime en lo que estoy grabando Y pues bueno, vamos al gym, ¿sí? Vamos, vamos, vamos ¿Qué? 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 Ay, esa niña que es aquí Turbio, me pregunto que es aquí Ay, está muy pesado, vamos a practicar ballet porque cualquier bichota practica cualquier cosa Yo pensaba que era increíble hasta que entré en la escuela Mi hermana también está usando la computadora ¿Pelú? ¿Quién es Pelú? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Acá hay un cámara, miren Ahí voy más Ok, vamos Va a 35 y no puedo Bueno, vamos a romper las reglas Nomás porque me da miedo ese cameraman No es que odio los cameramans Pero me da miedo Vamos a poner un Starbucks Listo, no voy a apagar No, no me voy a llevar Oye, el bebé fue escoltado a la escuela otra vez Oh, creo que deberías elegir a tu papi que te lleve a clave, bebé Ja, 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 ja Me hizo Sí, ya vieron su cara de mi madre Ok, vamos para la casa Miren, si me quieren agregar Aquí está mi cuenta La verdad Sí me miro muy bien, ¿no? Díganme en los comentarios Ah, y recibí un comentario de una fan Que decía que Que vio el video original De 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 Esta historia Y le hizo muy Muy turbio Y después Pero igual le gustó So Quiero estar escuchando los Los comentarios Me voy a maquillar un poquito Por lo que me maquillo Denle like Y suscribanse Díganme en los comentarios Aquí me gustan los takis Como yo Listo Tardé un poco Pero bueno Vamos a explorar Eh, no sé si quieran Que vayamos a La casa de Fede y Herrick ¿Vamos? Pues voy a sacar mi carro Y voy a tener que ir a volar ¿Dónde vivía Fede? Ya no me acuerdo Pero bueno Listo, ya vamos para La casa de Fede Listo Ay Ya llegamos Ah Fue muy difícil Llegar acá Ok Acá vamos Estamos en la casa de Fede Y acá es donde graban Díganme si quieren Que grabe un video Explorando la casa de Fede Porque me voy a quedar aquí Como por Tres días O no sé Bueno Acá está Domelipa Y Ayan Sorry chicos Pero me tengo que ir Porque Tengo que ir a comprar comida Ay Espera Tengo que ir a comprar comida Bueno pues Bye